Cápsulas históricas presenta Pascual Ortiz Rubio y la encrucijada de la revolución Pascual Ortiz Rubio es probablemente uno de los presidentes mexicanos menos valorados por la historia. El velo que cubre a su persona y a su gobierno se debe en buena medida a la enorme influencia que ejerció por aquellos años el gran caudillo revolucionario Plutarco Elías Calles. Pascual José Rodrigo Gabriel Ortiz Rubio nació el 10 de marzo de 1877 en Morelia, Michoacán. Su madre fue Leonor Rubio Cornelis y su padre el licenciado Pascual Ortiz Ayala Higuerta, quien fue magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputado local y senador. La buena situación económica familiar le permitió al joven Pascual estudiar ingeniería en el colegio de San Nicolás y así asegurar su futuro. Muy pronto se involucró en la política, pues en 1901 fue electo como miembro del ayuntamiento de Morelia. En 1910, año decisivo en la historia del país, fue uno de los organizadores de un círculo de obreros en Morelia que tenía como propósito unir al gremio y gestionar beneficios para la clase trabajadora. Ya durante el régimen maderista, se desempeñó como diputado al Congreso de la Unión en 1912. En febrero de 1914, se sumaría a las fuerzas de Venustiano Carranza para combatir al régimen ilegal de Victoriano Huerta. Fue electo en 1916, diputado al Congreso Constituyente de Querétaro, pero no asistió ya que fue nombrado gobernador de Michoacán, cargo que desempeñó de 1917 a 1920. Después se sumaría al grupo revolucionario conocido como los Sonorenses, quienes se sublevaron contra el gobierno de Carranza. Primero Adolfo de la Huerta y después Álvaro Obregón designaron a Ortiz Rubio como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, cargo que desempeñó de 1920 a 1921. Precisamente estando en Brasil, es que Ortiz Rubio decidió regresar al país para así iniciar su aventura como presidente de la República. La situación en México era verdaderamente compleja. El presidente electo Álvaro Obregón había sido asesinado por un fanático religioso el 17 de julio de 1928. Para enfrentar la crisis política que se desató, el presidente en fusiones, Plutarco Elías Calles, anunció en su informe de 1928 que había terminado la época de los caudillos para dar paso a la época de las instituciones. Entonces, como mecanismo para disputar el poder sin violencia, Calles impulsó la creación del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que tendría como primer gran reto ganar democráticamente las elecciones de 1929. Los callistas impulsaron como su candidato precisamente a Pascual Ortiz Rubio, quien contando con el apoyo de todo el aparato de gobierno, ganó las elecciones. Ya como presidente, Pascual Ortiz Rubio, quien había vivido en carne propia la revolución, afirmó que por tendencias, por convicción y por su identificación con el alma patria, su gobierno sería eminentemente revolucionario. Ello implicaba su compromiso para reconstruir el país bajo los principios de la revolución. México, decía Ortiz Rubio, debía organizarse como un Estado moderno, que requería la transformación de sus instituciones sociales. hablaba también de un gobierno social, esto es, que rompiera la barrera que lo alejaba de la sociedad. Este camino de México como nación moderna pasaba igualmente por la preparación y selección cuidadosa de sus hombres públicos. No había lugar para los improvisados, el momento histórico era para los técnicos. Decía el presidente Ortiz Rubio, dentro del gobierno que presidiré, tendrán lugar preferentemente los hombres de ciencia, pero a condición de tener siempre su espíritu, su saber y su esfuerzo al servicio de los postulados de la revolución. Bajo esta idea de un gobierno como administrador social y bajo la guía de hombres educados, es que se buscó dar solución a las demandas de la revolución. La educación era uno de los temas sensibles. Ortiz Rubio pensaba que la educación ayudaba a mantener la unidad nacional, forjaba la patria y afirmaba su soberanía. Por ello, la educación que impulsaría el régimen de la revolución debía de ser para las masas, para los obreros y campesinos. Así fue como impulsó primordialmente la educación primaria y buscó llevar las escuelas rurales a los lugares más alejados de la república para así atender a los alumnos más humildes. A través de la educación, Ortiz Rubio buscaba despertar la conciencia de los campesinos, quienes eran, a su juicio, quienes ayudarían a sacar a México del atraso. Otra de las demandas fundamentales de la revolución era evidentemente la del reparto agrario. El presidente Ortiz Rubio consideraba que debía llevarse a cabo sin vacilaciones ni desmayos, aunque aclaró que debía cultivarse el agrarismo técnico y no el político, tratando de evitar con esto que se lucrara políticamente con los campesinos, como sucedería posteriormente. La cuestión obrera también estuvo presente en la política Ortiz Rubista, aunque con ciertos matices interesantes. Se reconocía que debían desterrarse aquellas prácticas laborales que deterioraban la vida del pueblo trabajador. Sin embargo, ello no excluía la posibilidad de que florecieran los negocios en el país. Esto sería posible si se lograba el equilibrio entre el capital y el trabajo. Una economía social debía armonizar el interés de los capitalistas sin descuidar los derechos de los trabajadores. La impartición de la justicia era también un tema pendiente para la sociedad mexicana de la época. Para Ortiz Rubio, el gobierno de la Revolución debía demostrar que era capaz de reorganizar la justicia a través de la rectitud de los funcionarios públicos, su competencia técnica, una conducta pública y privada ejemplar, así como una honradez insospechada. El propósito era generar confianza en la sociedad para con los hombres del gobierno. El fin último era imponer la ética en la administración de la justicia y en general en el conjunto del aparato de gobierno. Sobre el papel de las Fuerzas Armadas, importantísima en un país que venía saliendo de una guerra civil, Ortiz Rubio resaltó el hecho de que se les capacitaba moral e intelectualmente. Eran el firme sostén de las instituciones respetuosas de la ley, disciplinadas por convicción y por sistema, así como eficientemente organizadas. Para fines de agosto de 1932, había fuertes rumores sobre una crisis ministerial que parecía justificar la concentración de tropas federales en la Ciudad de México. Se decía que el presidente presentaría su renuncia. Pronto, el rumor se convirtió en realidad, cuando un comité del Partido Nacional Revolucionario celebró una sesión extraordinaria para discutir la sucesión presidencial. Y así fue. Pretextando problemas de salud, pero sobre todo por sus diferencias políticas con Plutarco Elías Calles, el presidente Pascual Ortiz Rubio decidió presentar su renuncia el 3 de septiembre de 1932. Ese día, Ortiz Rubio, con tranquilidad, dio su acostumbrado paseo a caballo, conversó con sus ayudantes y tuvo para todas las personas que lo visitaron en el castillo de Chapultepec, palabras de afecto y agradecimiento. La actriz Esperanza Iris, así como otros artistas, le llevaron ramos de flores a la esposa del presidente. Pero el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, antes que mostrarse afligido por la situación, reflexionó. La crisis política que se vivía podría continuar hasta el final de su gobierno, retardando y dificultando la conquista y cristalización de los ideales de la revolución. Por ello, es que renunciaba a la presidencia de la república que el pueblo le había conferido. Se había logrado la transmisión pacífica del poder y eso era lo más importante. Los presidentes de la república, decía Ortiz Rubio, no debían ser ya un problema nacional y lo explicaba de la siguiente manera. Cuando un mandatario considerara que su presencia en el poder era motivo de agitación y trastornos, debía retirarse. Con este procedimiento, se demostraría que en el país se habían afianzado definitivamente las instituciones democráticas. Todo debía sacrificarse en aras del bienestar y de la tranquilidad de la patria. Después de dejar la presidencia, Pascual Ortiz Rubio marchó a los Estados Unidos y prácticamente desapareció de la vida pública. Murió en la Ciudad de México, víctima de un padecimiento cardíaco el 4 de noviembre de 1963.